¿Qué pasó? ¿Una alarma? ¡Medusa! ¡Vamos! ¡Alguien nos necesita! ¡Ayuda! ¿Fueron atacados? Démosle la vuelta. Solo ten cuidado. ¡Qué pesado! Deberías comer menos pizza. ¡Levántate rápido! ¿Cómo es posible? ¡Voy a vomitar! ¡Alto! Solo empeoras las cosas. Lo siento, Doc. Démosle la vuelta. Pensé que no me levantaría. ¡Danos dulces! ¡Claro! ¡Genial! No vuelvas a caerte. ¡Guau! ¡Lindo tenedor! ¡Guau! ¡Buena suerte! ¡No te vayas! ¡Adiós! ¡Alto! ¡A la gata de la doctora! ¡Estúpido monstruo! ¡Toma esto! ¡Calma, cangrejo! ¡Es nuestro paciente! ¡Me duelen las piernas! ¡Achú! Solo probamos sus reflejos. ¡Qué mal servicio! Necesitas un chequeo. No te preocupes. Estas son buenas manos. Veamos. Oh, creo que está roto. Pero tienes suerte. Lo solucionaré rápido. Esto es nueva tecnología. Puedes hacerlo. Sujetemos la rótula. Pero no con esto. Justo lo que necesito. Ahora arreglémoslo. ¡Listo! Pronto podrás correr de nuevo. ¡Guau! Doctora, es fantástica. ¡Buen trabajo! Para tu garganta. Sí, señora. ¿Es todo? ¿Y la propina? ¿O no te importan tus piernas? Bien, espera. ¿Es suficiente? Toma, solo no me golpees. Cuídate. Bien, la tengo. ¡Guau! ¡Ayuda! Doctora, póngame de vuelta mi pinza. Definitivamente no pertenece a mi nariz. Espera. Ven, lo resolveremos. ¡Yay! Gracias, Doc. Por fin. ¡Guau! ¿Eres lo mejor? Muchas gracias. Oh, ¿qué le pasa? Doctora, aquí está. ¿Puedo echarle un vistazo? Su asistente me causó quemaduras. Por favor, haga algo. Nada ayuda. La crema para quemaduras ayudará. Pero no es suficiente. ¡Mamma mía! Ten paciencia. ¿Cómo te sientes? Tenemos que asegurarnos de que se absorba. Como nuevo. Gracias, Doc. A ti también. Chótale cinco. Doc, creo que debo irme. Gracias de nuevo. Vámonos. ¿A dónde vas? Tienes que pagar. ¿Es suficiente? No lo sé. ¿Qué piensas? No, ¿por qué dinero? Danos dulces. Muchos dulces. Sírvanse, niños. ¡Gran trabajo! ¡Dulces! ¿Me das uno? Toma esto. Esto es lo que nos pagaron. Oh, pequeña bromista. Estoy embarazada. Estoy a punto de dar a luz. Debemos llevarte a tu habitación. Déjame ir. No iré a ningún lado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? No te pongas nerviosa. Toma esto. ¡Oh, no! Medusa, ¿no? Te enseñaré. Ah, está bien. No fue a propósito. Está bien. ¿Qué has hecho? ¡Despiércala! Ups, no sé qué hacer. Tengo una idea. ¿Sola pesca al bebé? ¿Esta podría funcionar? Oh, hazlo rápido. Toma el cebo. Lo atrapamos. ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda! Oh, ¿qué sigue? ¡Entra! ¡Doctora! Mi cabello no enciende. No importa cuánto lo intente. Entiendo. Toma asiento. Nos ocuparemos de ello. Ten paciencia. Qué extraño. ¿Por qué no arde? Un lanzallama seguro ayudará. ¡Huyo, tranquila! Confía en mí. Esto es demasiado, incluso para mí. Espera, ya sé. ¿Qué le pasa? ¡Chile! Prueba esto. Ok. Picante. ¿Y bien? ¿Lo sientes? Un poco. No te vayas. Esto seguro funcionará. ¡Guau, qué grande! De los más picantes. Cómetelo. ¿Todo? Ok. Está rico. ¡Oh, sí! Muchas gracias. Creo que alguien me necesita. No pasará, Shredder. Tonta tortuga. Ya necesita ayuda. Esta hojalata. No, esta tortuga. Esperaré a que termine la batalla. Toma esto. No eres tal vez sin tu caparazón. Soy invencible. Ok. Arreglemos la fuente del problema. Uy, ¿qué está pasando? Debe ser una broma. Quítamelo. Suéltame. Vamos al hospital. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Me ayudas? Por favor. Está bien, si quieres. Guau. Parece que no quiere separarse de ti. No puedo. No tengo tanta fuerza. Necesito un poco de fuerza y seguro podré manejarlo. A trabajar. Con toda esta fuerza, poderé con cualquier imán. Si no duele, no sirve. Tengo miedo. Oh, sí. Siento en este ayudo de energía ahora. Oh, lo siento. Qué vergonzoso. Pero gracias, Doc. No vi nada. Doctora Medusa, me ayudó mucho. Por fin estoy sano. Adiós. Veo que no pierdes el tiempo. Fuera. ¿Quieres ocupar mi lugar? Oh, estos caramelos. Oh, ¿viniste a ver el médico? Hola, Doc. ¡Auch! Es todo lo que puedo hacer. Ve cómo ayudar. ¿Dónde estaba? ¿Tienes dibujos animados? Guau. Genial. Es drum trick. Oye, Medusa. Detente. No molestes. Espera. ¿Un cable? ¿Qué? Oh, y aquí está el enchufe. Espera. Es el enchufe del televisor. Uy, ¿qué te pasa? Hazle una radiografía. ¿Tal vez se les ha quedado olvido? Oye, creo que le falta energía. Veamos. ¿Escuchaste? Es suficiente. No. Necesitamos una descarga. Yo no. La batería. Así podremos cargarlo. Necesitamos me gustas. Chicos, necesitamos su ayuda. Si les gusta este video, podemos devolverle la vida al televisor. Por favor, contamos con ustedes. Por favor, no podemos hacerlo sin ustedes. Oh, gracias. Espero que funcione. Oh, sí. Lo logramos. Gracias. Buena suerte. Necesito hacerme las uñas. Oye, ¿quién está ahí? ¡Achú! Doctor, ayuda. Bien, veamos. Abre la boca. Ajá, justo como pensé. Creo que es dolor de garganta. Abre la boca. Asqueroso. Tratamiento de emergencia. Oh, microbios. Vaya montaña rusa. Detengo. Pare de aquí. Eso será peor. No, por favor. Ya. Ouch. Duele. No eres bienvenido aquí, amigo. Ríndete. Bien, solo suéltame. Me rindo. Eso es mejor. Párate de aquí. Bien, solo no me golpees. Así trabaja el doctor cangrejo. No te preocupes. Lidia con el microbio. Ahora paga. Claro. Espero que sea suficiente. Seguro. ¿Qué está pasando? Tienes un gran asistente. Wow, cuánto dinero. Oh, ¿qué pasa? Jogi comió demasiado y ahora se siente muy mal. Debes descansar. Gracias. No sé por qué lo hice. No te preocupes. Toma, respira y relájate. Interesante. Sigo en forma. Revisemos. Hop. Wow. Oh, mis brazos. Ayuda. Doctora, rápido. ¿Qué? ¡Qué horror! ¡Aplasta mis brazos! Ahora parecen videos. Tengo una idea. Ponlos en la mesa. Trataré de inflarlos. Todo estará bien. Te lo dije. Oh, puedo sentirlos de nuevo. Maravilloso. Ahora no me distraigas. ¿Y Jogi? ¿Qué es ese humo? Hola. Te volverás mi caparazón, ¿verdad? Claro. Vamos. ¿Te gusta esta opción? Probemos. Oh, es pesado. No puedo. Levántame. Oh, no. Otra vez. Vamos. Ouch. Buen tiro. ¿Y qué hay de este? Es más ligero. Necesito probarlo. ¿Cómo se siente? Ya sé. Probemos la última opción. Espero que funcione. Hola. Me gustaría pedir pizza. Aquí está. Tu pedido. Tómalo. Tamaño familiar. No está mal. Aquí hay una propina enorme para ti. Gracias. Increíble. Hola, Barbie. Doctora, por favor, ayuda. Mi corazón no late. Mira. Interesante. Aquí está. Guau, a trabajar. Creo que la sangre dejó de fluir. El rojo no servirá. Pero el rosa sí. Genial. Lo hicimos. Aquí tienes. Tu corazón ya funciona. Doctora, eres la mejor. Me siento viva de nuevo. Gracias. Me siento tan mal. Me olvidé por completo. Mi pierna. Me la rompí en el baño. ¿Por qué tantos pacientes? Hola, doctora Merlina. Necesito ayuda. Atiende a Huggy y yo me encargaré del resto. Bien. ¿Es verdad? Los necesito en el hospital. Tal vez debería leer un poco. ¿Qué es ese ruido? Vamos, Huggy. Comelo todo. Delicioso. Qué rico. Alájate de mi paciente. Creo que debo irme. Ouch. Mi cabeza. De acuerdo. Basta. ¿Dedos? Sí, señorita. Ocúpate de él. Sí, señorita. Mi venganza será dulce. De acuerdo. Apunten. Fuego. Perfecto. Debo irme. Mis pacientes esperan. Qué buena que viniste. ¿Cuál es el problema? Mi cabeza. No veo nada. ¿En serio? Nada en absoluto. Dulces. Huggy. ¿Dedos? El paciente necesita reposo. Entendido. Mi técnica secreta. Toca el curativo. Ouch. Duele. ¿Qué hago? Es insuportable. Oh, sé cómo ayudarte. Abejas. Es su turno. Buen provecho. Ah, algo me pica. Alto. Me pregunto cuánto tardará. Aceleremos el proceso. Adiós. Oh, qué aburrido. Doctora, hola. Necesito ayuda. Me picaron abejas en el pasillo. Menos mal que tengo un donante. Por favor, no. Eso no. En nombre de la ciencia, comenzaré la cirugía. Aquí vamos. Ya no necesitarás esto. Probemos un nuevo brazo. Uf, ¿qué opinas? Eres increíble. ¿Estoy otra vez? ¿Cómo te sientes? Espera, ¿dónde conseguiste esto? ¿Otra vez? Ni siquiera lo toques. Hola, ¿puedo ver a Huggy? Sí, para nada de dulces. Oh, qué incómodo. ¿Qué hago? Vete. Volveré. Eres un monstruo. Oh, tengo una idea. Esto debe funcionar. Dijo que sin dulces, ¿no? Oh, ella no tiene idea. Soy un maestro del disfraz. Oh, qué estresante. Listo. Bueno, bueno. Ven aquí, chico. Increíble. Qué tipo tan raro. Está tramando. Esto es genial. Sígame la corriente y te daré algunos dulces. Iremos al médico. Oh, señorita Merlina. El niño está herido. ¿Nos ayudas? Eso es terrible. Bebé, ¿qué pasó? Son esos patines eléctricos. Buen trabajo, amigo. Mmm, chocolates. ¿Te duele? Déjame ver. Come, amigo. Vamos. Oh, ya veo. Bien. Necesitarás amputación. ¿Qué haces? Es solo un niño. ¿Qué debo hacer con él? Oh, ya sé. Ven aquí. No. Ah. Por favor, no lo volveré a hacer. Bien. Tom trick. ¿Por qué? Toma eso. ¿Y qué? ¿Te gustó mi regalo? No creo que regreses pronto. Bien. Un problema menos. Oye, ¿qué es eso? Hola, Merlina. ¿Cómo estás? Es un poco extraño. Oh, esos ojos. No puedo resistirlos. Encendiste la llama de la pasión. Tango. Soy la mejor en esto. Ups. Mi barriga no me deja bailar. Oh, cuánta hinchazón. Bien. Vamos a revisar. Gira. Wow. Es fuerte. Hola, Ken. ¿Lo trajiste? Sí, todo bien. Entonces empecemos. No te preocupes. Estas son buenas manos. No creo que sea necesario. Bien, bailarín. Veamos qué te detiene. Marquemos el corte. Ajá. Así. Y corta. Oh, realmente malo. Necesitas limpieza. ¿Cómo se lo comió todo? ¿Qué tenemos aquí? Wow. Más caramelos. Qué asco. Otro goloso. Qué suerte. Oh, yo también tengo suerte. Ja, ja, ja. Bueno. Reemplazaremos tus intestinos. Genial. Como nuevo. Increíble. Gracias. Paga. Por supuesto. Buen trabajo. Puedes irte. Ok. Me salvaste. Espera un segundo. ¿Qué dijiste? ¿Crees que puedes engañarme? No lo dejaré así. Devuélveme todo. Ah, no soy pasta de dientes. Escúpelo todo. Ahora. Es todo. Genial. Celebremos con pirotecnia de caramelo. Recuerden, chicos. No intenten esto en casa. ¿Qué te pasa? Oh, no. Eres un monstruo. Pobres caramelos. Eres como un niño. Espera. Chicos, ¿es una araña? Oh, ¿un dedo? Qué horrible. Oh, no. Es muy grande. Sí, solo la aplastaré. Toma. Oye, Doc, detente. No hice nada. Soy Spider-Man. ¡Alto! No te haré daño. ¿Qué quieres? Ya no tengo telaraña. ¿Qué hago? No lo sé. Le preguntaré a la araña. ¡Ah, tarántula! Es venenosa. ¿Y qué? Dame la mano. Compartiré su telaraña contigo. Oh, no. Eso es. La tarántula te jera por ti. ¿Qué pasa? ¿Estás dormido? Oye, despierta. ¡Despierta! ¿Un sueño? ¡Ah! Solo presiona. Inténtalo. ¡Guau! Ajá. He ahorrado el dinero. Pero ni siquiera tengo bolsillos. No puedo pagar. Entonces estás en problemas. Lo siento. Espera, ¿a dónde fue? Cobarde. No puedo creerlo. ¿Dónde no salió esto? Te estoy vigilando, Huggy. ¿Ah? ¿Un chocolate? ¿Qué hace aquí? Oh, ¿un truco? Ya tuve suficiente. Dámelo. Oh, te encontraré. Ah, Sonic. Ya entiendo. Aquí tienes otro, Huggy. No te muevas. No te dejaré hacerlo. Toma, erizo. Vete. No entiendes. Creo que tú no entiendes. Te lo ruego, detente. Será mejor si no te mueves. Oh, no. Guau, qué rápido. Qué triste. Realmente quería disparar. Donas geniales. Mi desayuno, almuerzo y cena. ¿Es un robo? ¿Dónde está mis donas? Ni una migaja. Como sea. Doc, creo que tengo un resfriado. Mi garganta. Está muy irritada. De acuerdo, déjame ver. Quítate la bufanda. Abre la boca. Más. Extraño. Tu garganta está completamente sana. Delicioso. Oh. ¿Qué? Chicos, ¿también escuchan eso? Gogi, resiste. No. Oye, suéltalo. Estoy hablando. Tú, dame el desfibrilador. Ya voy, señora. Genial. Despejen. Otra vez. Oh, está a salvo. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Dedos tú también? No. Dedos. Debo resucitarlo. ¿Qué le pasa? Oh, ya sé. Chicos, denle me gusta a este video si quieren salvar a dedos. No puedo hacerlo sin su apoyo. Está funcionando. Un poco más. Necesitamos más me gusta. Solo un clic. Háganlo, chicos. También lo intentaré. Choque. ¿Funcionó? Gracias. A trabajar. Drum trick. Oh, qué fuerte. Gracias por salvarme. Qué día. Choca los cinco. ¿Tú? ¿Puedes volar? Creo que eso es todo. Estoy cansada. Creo que me eres con descanso. ¿Otro paciente? Mamma mía. Apártense. Doctora, ayuda. ¿Qué pasó? Déjame pensar. Podemos intentar algo. Espera. Por supuesto. Lo que usted diga. ¿Pero cuánto debo esperar? Mario, eres el mejor. Kogi, ¿qué estás comiendo? Sé qué hacer. No te atreverías. Me defenderé. Será peor para ti. Así que no era una broma. Detéate. Te metiste con la persona equivocada. Me rindo. Solo no hagas nada estúpido. ¿O qué? Devuélvelo. Ve a la cama, Kogi. No te molestaré más. Me siento muy bien de ambas manos. Sí. O no. Eso no. Démonos prisa. ¿Qué está pasando? Kogi, ¿qué has hecho? No veo nada. Las visitas están prohibidas. Arruinarás este lugar. Qué bueno que llegué a tiempo. Relájate, Kogi. Oh, no. Aguanta. Oye, deja eso. ¿Qué haces de aquí? Quita las manos. Fuera. Pero no sé a dónde ir. Ya tuve suficiente. Genial. Come, pequeño. Aquí. Esto debe ayudar. Pústalo dos veces al día y desaparecerá. ¿Entiendes? Tómalo y vete. Gracias, doctora. Es muy amable. Oh, algo anda mal. Quítate las gafas. Tienes razón. Ya no lo necesito. Nom, 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 nom. Me salvaste. Gracias. No aguanto más. Kogi, es suficiente. Una golesina más y vas a la basura. ¿Quién es ese? Ah, ouch. Creo que está aquí. Oiga, doctora. Haga algo mal con esta araña. Mire. ¿La alimentaste? ¿Hoggy, otra vez? Oh, no. Rápido. Necesitamos una transfusión. Ajá. Así. Oh, no. Está vacío. ¿Qué hago? Tú, necesito tu sangre. Pero soy una araña. Solo puedo darte soda. Seguro que ayudará. Resiste, ¿verdad? Resiste, Hogi. Te salvaré. Esto definitivamente te animará. ¿Eso es toda? Tiene mucha azúcar. Estás en problemas, insecto. De acuerdo, te salvaré. A laboratorio. Rápido. Mi precioso. Date prisa. Oh, no. Ah. Es todo, Hogi. Si no quieres hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas. Déjame ir. Espera. Saldrás de aquí pronto. ¿Qué haces? Si lo supieras, no estarías de acuerdo. No estoy de acuerdo. Adiós, Hogi. Hasta nunca. No pensé que sería sushi mi próxima vida. Genial. Lo que me faltaba. Podemos empezar la venta. ¿Es una venta? Aquí viene el primer cliente. Sí, seguro. Entonces, ¿puedes darme helado? El que quieras. Un cono para la linda niña. Listo. Buen provecho. Gracias, Merlina. ¿Qué? Es asqueroso. Ah. Oye, tienes que pagar. Oh, ladrona. Te atrapé. Oye, ¿qué significa esto? Estás bajo el resto en nombre de la policía de Trump Trick. Aquí. Ah, voy a... ¿Qué tenemos aquí? Sabroso. Seguro serán amigas. Ja, ja, perdedora. No soy una perdedora. Soy Merlina. ¿Qué? Oye, espera. No huyan. Les estoy hablando. Oye, guardia. Tengo un murciélago. ¿Qué? Debo revisar. ¿La atrapé? No, cariño. Los vampiros ya están libres. Pero tú no tienes suerte. ¿Por qué? También soy buena. Son las reglas de la cárcel. Reglas estúpidas. Oye, ¿puedo ayudarte? ¿Cómo? Eres solo un murciélago. Oye, ¿a dónde me llevas? ¡Alto! Mírate atrás del cartel. A ver, ¿qué hay? Wow, es un plan de cambio de imagen. Wow, bueno. Gracias por la ayuda. Debo averiguar por dónde empezar. No cambiaría nada. Pero el acné... Tal vez sea el aire. Lo exprimiré. Listo. Oh, no. Hay más. Oh. ¿Qué? Es para ti del último preso. Murciélago, sabes cómo sorprenderme. Gracias. Veamos. Estas pegatinas de pelleza me ayudarán a deshacerme del acné. Pongamos las pegatinas en las áreas problemáticas. Tres segundos. Y listo. Funcionó. Veamos el resto. Todo va de acuerdo al plan. Mucho mejor. ¿Qué falta? Lo sé. Necesito una licuadora. Fruta fresca en rodajas. Haré un cóctel de vitaminas. Enciéndelo al máximo. ¡Mmm! Huele delicioso. Vierga la mezcla en el molde de máscara. Y podemos añadir frutos al gusto. ¿Sí? Algo falta. Claro. Flores. Ahora que la máscara está lista, podemos probárnosla. Es como estar en un jardín de frutas. ¡Guau! El resultado es increíble. Está bien. ¿Qué sigue? Colmillos. Mis dientes realmente no parecen colmillos. Hola, niña. Tengo un truco para ti. Vamos. Ayúdame con esta manta. Oh, pensé que estamos dormidos. Guau. Parece que alguien nunca se convirtió en vampiro. Espero no terminar como él. Pero definitivamente que no necesitará la pasta de dientes. Bien, espera. Guau. Justo lo que necesito. Ahora tendré los mejores dientes de la prisión. Pon la pasta en el aparato para dientes. Listo. Y muerde. Guau. Solo mira. Esconden sus cuellos. ¿Qué? Nunca lo había notado antes. Eww. Como el de Pericles. Debo deshacerme de ellos cuanto antes. Esto no funcionará. Las tijeras no servirán. Necesito algo más efectivo. Eso está mejor. Merlina. ¿Estás loca? ¿Me llamaste? Tengo algo mejor. Gracias. Fui demasiado lejos con la sierra. Este aparato es genial. Guau. Qué belleza. ¿Qué está haciendo la guardia? Sí, debí ser doctora como mamá dijo. Pero ahora soy mi propio dentista. Parece que no está mirando. Creo que puedo dar un paseo. Ups. ¿A dónde vas? De vuelta a la celda. Ahora. Vale, vale. Espera. ¿Qué tienes ahí? ¿Puedo ver? Yo hago los chequeos aquí. Exacto. Ojos. Necesito los mismos. ¿Qué? Tal vez hay alguna caja de belleza. Aquí están. Lentes rojos. Ahora saquémoslos con cuidado. Baja el párpado y coloca la lente en el ojo. Guau. Hermoso. Témane. Mira, como los tuyos. Sí, da miedo. Descansaré un poco. Ah, creo que esta es mi oportunidad. Vamos, cuchara. Tenemos que salir de aquí. Nunca voy a lograrlo. Parece que la cuchara se rindió muy pronto. ¿En serio? Aún tengo tiempo. Tendré que hacer todo yo misma. Debo darme prisa. Ve con tu amigo. ¿Qué pasa? Que nadie se mueva. Ok, espera. Ok, espera. Uf. ¿Ah? Ten, toma. Gracias, será mucho más rápido. Ups. Entonces, ¿qué se supone que haces? ¿Mmm? Decide plantar algunas flores. La jardinería en la cárcel es una buena idea. Tengo mucha suerte. Pero no mis uñas. Debo arreglarlas. Calma, primero quita la tierra y el esmalte viejo. Ahora pintemos las uñas. El rojo es mucho mejor para los vampiros. Y no desperdiciaremos estas piedras preciosas. ¿Troom trick? ¿Qué dices? Creo que es perfecto. ¿Qué pasó? Eso está bien. Pero te olvidaste por completo del atuendo. ¿Cómo pude? Bueno, claro. Yo me encargo. Tenemos una máquina de coser. Espero que no te resfríes. Bien, a trabajar. Cosemos los bordes. Y listo. Oye, ¿de dónde saliste? Oh, tengo una idea. Abre la boca. Click. Listo. Mi capa es perfecta ahora. ¿No soy adorable? ¿Qué opinas? Tu capa es genial. Mira bajo la cama. Debe ver algo. Oh, parece que tienes razón. Vamos a probarlo. Tenías razón. Soy un vampiro ahora. En una cara tan blanca, el maquillaje se verá aún más brillante. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Sabes qué les dan a los perdedores en la cárcel? Bromas. Genial. Este lugar es perfecto. Oye, Nerlina. ¿Pasa algo? ¿Qué es esto? Solo jala y verás. ¿Cómo? ¿Es tan difícil? Oh, estoy toda mojada. Pensé que era ácido. Pero parece una ducha para uno. ¿Se vació el balde? ¡No! Parece que está sudando. Deja de reír. Bien, vuelvo enseguida. ¿No fue suficiente? ¿Puedo usar este hilo de pescar? Y los Orbeez también. Veamos qué puedo hacer. Ensartamos las cuentas en alambre. Tenemos un collar. Y aquí ensartamos las cuentas más pequeñas. Terminamos con las cuentas rojas. ¿Te gusta mi collar? ¿Por qué no funciona? Oh. ¿Qué? Que, creo que hay alguien en mi celda. ¿A qué te refieres? Lo resolveré más tarde. Oye, ven rápido. Se escondió en la cama. Estoy muy asustada. ¿En la cama? Oye, estoy de ahí. Oh, está vivo. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está? ¡Sálvanse! Esto fue divertido. Bien, ¿qué es esto? Lo necesito más que tú. Esto podría ser un buen accesorio. Hagámoslo más corto primero. Probemos. Excelente. Agreguemos algunas piedras. ¿Les gusta? Creo que es realmente genial. ¿Qué apenas? ¿Elegante? ¡Auch! Muy lindos. Espero que me los devuelvas. Estas trentas ya no están de moda. Es hora de actualizarme, Lu. Es como un sueño. Oh, así no es como se veía. Calma, tengo un cepillo. Uf, qué feinado elegir. Esto es horrible. Debo deshacerme de él. Oh, no. El moño trata de comerse el cepillo. ¿Puedo ayudar? ¿Estás vivo? Más vivo que nadie, niña. Puede ayudarte con tu cabello. ¡Guau, qué cabellera! ¿Por si el agudo también? ¿No te gusta? No, no, está bien. ¿Qué tal una tela araña? ¡Guau, no, gracias! Estoy bien. Esconde eso. Vaya, el color perfecto para tu rostro. Vamos a arreglarte el pelo. Cabe el mechón y pásalo por el anillo. Ahora repite con el segundo anillo. Tienes mucho talento. Me encanta. Mucho mejor que esas trenzas. Muy fresco. Siempre pensé que eran más grandes. Tal vez solo es la luz. ¿Por qué no son más grandes? Oh, ¿en serio? Debe haber algún modo. Oh, no tanto. ¿Qué debo hacer ahora? Creo que necesitas un artista. Guau, espero que sepas lo que haces. Claro, soy un gran artista. ¿Qué es esto? ¿Arte rupestre? Solo lo peoraste. Está bien, solo no llores. Esto definitivamente ayudará. Eso está mejor. Mucho labial. Mejor me deshago de él. Bien. Y ahora los parches. Guau, qué color tan brillante. Usamos una cuchara para ponerlo en los labios. Guau, tal vez debería dejarlo así. Uno, dos, tres. Listo. Guau, mucho mejor. Soy tan bella. Ya puedo tirar esto. Oye, cuidado. Bien, ¿qué hora es? Parece que es hora de almorzar. ¿Qué hay en el menú de hoy? ¿Qué quiero? No, esto no. Oh, tengo una idea brillante. Intentémoslo. Dale me gusta a este video para abrir la caja fuerte. Gracias. Allí está, sangre de unicornio. Un auténtico manjar en el mundo de los vampiros. Oye, se acabó. Oh, realmente contaba con ella. Pero está bien. Tengo un poco guardada. A ver. Oh, no. Guau. May, oye, mira lo que tengo. ¿Quieres sangre? Sabes, no diré que no. Eso pensé. Y una pequeña sorpresa. Espero que le guste. Bien, ¿me das un poco? Claro. Tu bebida. Deme si quieres más. Gracias, qué amable. Vamos. Bébelo hasta la última gota. Qué sabor tan raro. Ah. ¿Estás bien? Bebe un poco de agua. Oh, dámela. Mmm, qué alivio. Gracias. Esto es para ti. Guau, gracias. Guau, será mejor que elimine la evidencia. Mmm, ¿qué es esto? Vamos a ver. Creo que es para las pestañas. Guau, como la cola de un pavo real. ¿Ya la probaste? ¿No ves? Lindo. Oiga, señorita vampiro. ¿Qué pasa? Creo que merezco ser liberada. Cumplí todos los pasos. Roar. Hmm, está bien. Alto. Última prueba. Si eres un vampiro, podrás hacer lo mismo. Oh, otro murciélago. ¿Y bien? Bebé, llegó tu hora. Guau, lo hiciste. Eres un verdadero vampiro. Hora de irse. Que te vaya bien. Uf, no puedo creer que lo hice. Bueno, bien. Hola, Hoggie. ¿Nos conocemos? ¿Lo olvidaste? Quizá esto te ayude a recordar. ¿Qué? Merlina, no, te lo ruego. Demasiado tarde, Hoggie. Ya estoy aquí. Por favor, no. Solo déjame ir. Está bien, puedo arreglarlo. Qué bueno que no necesitas analgésicos. Si no me das una mano y un corazón, lo tomaré todo. Tiendo, no se puede devolver. ¿Dónde está mi otro peludo favorito? Tengo un regalo para... De tu tamaño. Y ahora lo cosemos para que no se caiga nada. Amo. Finalmente. Cobro vida. Ja, ja. ¿Qué? ¿Tráfico de órganos? No es mi turno, muchachos. Merlina, estás bajo arresto por tus locos experimentos. Pobre Hoggie, ¿por qué? Me tengo que ir. No te muevas. Recuerdo una cosa. No puedo salir de aquí. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Daddy, ¿debo volver? Oh, solo deja que te atrape. Merlina, sé cómo salir de aquí. Mira el pizarrón. Parece que realmente respetan a los vampiros aquí. Creo que es un error. Oh. ¿Qué pasa, Daddy? ¿Cómo va el trabajo? Oh, Trim Shrek. Te extraño mucho. Me refiero a tu sangre. Eso es horrible. Prometí venir a almorzar. Estás muy pálido. Mejor recuéstate. Adiós. Hola, Merlina. ¿Puedo ayudarte? Oh, acabo de almorzar. Espero llegar. Uf, aquí está la llave de la libertad. Creo que puedo hacer lo mejor que ella. ¿Cómo convertirse en vampiro? Wow, aquí hay una lista completa. Pobrecita. Solo necesitaba los colmillos y la capa. Deseenme suerte. Bien, ¿por dónde empezar? No creo que tenga ningún problema con esto. Creo que también tengo este. ¿Qué? ¿Cuándo se secó tanto? ¿Qué hago ahora? ¿Qué está haciendo? Es hora de refrescarse. Finalmente. Aquí está mi máscara. Qué gran sensación. Y la cereza del pastel. Pepinos en los ojos. Wow, a mí tampoco me importaría. ¿Qué debo hacer ahora? Tal vez esta chica huesuda tiene algo. ¿Qué? ¿Y no me dijiste? Es justo lo que necesito. Nunca antes había usado un sauna facial. Wow, muchas gracias, Skelly. Primero llenamos el compartimento central con agua. Pueblo en su lugar y enciende el sauna. Vaya, cuánto vapor. Creo que mi piel me lo agradecerá. Wow. Mmm, qué bien. Mi piel vuelve a estar perfecta. Probemos otro método. No entiendo. Fuera de la habitación. El límite sale de aquí. No te muevas. La policía de T-Trick entra en acción. Oh, no. ¿Por qué? Pensé que estabas en llamas. ¿Quieres ser más bonita que yo? Me lastimaste. Bien, tómalo. Ya no lo quiero. Hora de un masaje. No hay límite para la perfección. Mi rostro es la prueba. Solo un poco más. A ver qué tal queda. Hora de cenar, traidora. Buen provecho. Tienes que agradecerme. Parece que no tengo elección. ¿Es tu cemento? Tal vez no sea tan malo. Eww. No es la primera ni la última. Eso es repugnante. Debo salir de aquí lo antes posible y conseguir algo de comida normal. Claro, la papilla es tan espesa que incluso puedo escupirla. Ah, y es justo lo que necesito ahora. Creo que haré un par de grandes colmillos. ¿Qué te parece? Sí, lo sé. Tengo que probármelos. Bien, listo. Perfecto. ¿Qué dices? ¿Te gusta? Devuélvelo. Lo encontré primero. Eres una mano. ¿Cómo vas a comer? No es asunto tuyo. Y no soy una mano. Soy dedos. Y no me lo voy a comer. ¿Está vacío? Guau, la aparición realmente ha cambiado a dedos. Ya tengo colmillos. ¿Parezco un vampiro? Aún no estoy muy lejos de eso. ¿Cómo mueve sus labios así? Se llama sonrisa, Merlina. Está bien, muéstrame. ¡Uy! ¡Qué locura! Oh, es más pasivo de lo que pensaba. ¡Atrápalo! Es un entrenador de sonrisas. Guau, gracias. Me pregunto para qué la necesita. Pero creo que me ayudará. Intentemos. Ajá. Ah... Creo que se me trabó la mandíbula. ¿Alguien ayudame? Solo no hagas ningún movimiento repentino. ¿Trump trick? Guau, gracias dedos. No es nada. Somos un equipo. Me alegro de no haber sonreído antes. Entonces, ¿dónde estaba? Hora de trabajar en mis cejas. Vamos a ver. No solo las cejas necesitan arreglo. Eww, ¿dónde estaba? Uf, prepárate, Merlina. Está bien. Es solo un cepillo viejo. Solo... ¿Qué? No te preocupes. Nadie se dará cuenta. Genial. Ahora pasamos a las pestañas. Uf. Espero que el problema de las cejas no vuelva a ocurrir. No, estuve lindo. Está bien. Pero aún no estoy perfecta. Hmm. Quizás Kelly tenga algo para mí. He estado aquí por mucho tiempo. No creo que se ofenda si le pido prestado su carayón. El rojo significa peligro. Eso está mejor. Bueno, un paso más cerca de la libertad. ¿Qué es eso? Skelly no perdió el tiempo. Debería usarlo en mis uñas. Mejoré en las barras. Oh, está roto. Solo un poco más. ¿Funcionó? Parece que no hay nadie aquí. No recuerdo haber programado un paseo. Vuelve ahora. Bien, bien. Entonces, ¿qué más hay? Ya podría ser libre.